¡Suscríbete! El toque, toque, toque todo Luna de Ale, que realmente se constituye cada vez que tiene esa generosidad para jugar de primera, en un jugador absolutamente desequilibrado. La duda que va a quedar si llegó bien, antes o después, el arquero Armani, una duda que ahora que no hay bar, tampoco se lo tiene que decir, Marilani, que está viendo contigo lo que lo indica, ¿no? Sí, se lo lleva puesto Armani a Luna de Ale, claro penal, sancionado por el millonero Pitana. Total para Odeon y está Luna de Ale frente a la pelota, 12 minutos 38, Pitana controla que todo esté bien, que no invada el área, los protagonistas, va a dar la orden. Luna de Ale frente a la pelota, toma Camela, tira, ¡GOOOOOOOL! 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 ¡Hay nada en este sábado! ¡Hay unión en este sábado! ¡Sos el hilo rojo de este amor que no tendrá nunca final! ¡Sos el Waterloo de este Napoleón llamado Gallardo! ¡Sos la música que suena desde un parlante que ya está dejando sin voz a todos! ¡Sos la estrella que titila cuando miramos el cielo! ¡Vate porque allá está el amor este que heredamos! ¡Ahora que camino con vos en esta noche de sábado! ¡El Date! ¡El Date se siente en el corazón en esta noche! ¡Con gol de Luna Viale le gana River 1-0! ¡Más y gol! ¡Yo te pido una alegría que da la vuelta en la avenida!